Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy es hoy. Hoy os traigo, bueno, una recomendación literaria, que en el fondo son dos, aunque estén dentro de un mismo libro. Robert Louis Stevenson, El club de los suicidas y El diamante del raja. Bien, narra aventuras y desventuras, como siempre, del príncipe Floritzel de Bohemia, personaje inolvidable que surge de la imaginación de Stevenson. En el primero, en El club de los suicidas, en la primera novelita, aquí, El club de los suicidas, va a narrarnos una aventura de cómo el personaje se ve involucrado en su próximo asesinato y entonces intenta evitarlo a toda costa. Hay una persecución implacable de un peligrosísimo asesino que va detrás de él. Bien, en El diamante del raja, que es la segunda novelita de este mismo libro, el personaje intenta, como os lo digo yo, apropiarse de una joya de altísimo valor, de incalculable valor, y bueno, pues todas las peripecias y todo lo que va aconteciendo hasta conseguir o no conseguir El diamante del raja. Bien, estos libros fueron publicados inicialmente en la revista London y fueron recogidos más tarde como núcleo en un libro que bajo el título de Las nuevas mil y una noches, Las nuevas mil y una noches, apareció en 1882. Estos dos relatos nos cuentan las peripecias de este príncipe, de que nunca me acordaré del nombre, Florichel, Florichel de Bohemia, y nos va como colocando, como ubicando en diferentes situaciones pelín cómicas, pelín de suspense. La verdad es que son muy entretenidas las dos. A mí es un librito fácil de leer, fácil de leer, tiene un texto, digamos, sencillo, un léxico fácil. La verdad es que, claro, estoy leyéndome este, Ingenio Marín, La invención del humano, que es una pasada de libro, un espectáculo, pero no os digo más que para leer este libro tengo que poner la imagen de un santo de San Josemaría para que me ayude y me ilumine a entenderlo porque me está costando. Pero bueno, ya poco a poco lo iré leyendo, lo iré terminando, porque a mí no hay libro que se me resista. Y la verdad es que es muy entretenido. Bien, este es mucho más fácil de leer, no tiene nada que ver, son dos novelitas fáciles. Y bueno, pues voy a cerrar los ojos, voy a abrir en la página que salga, y en la página que salga, pues voy a leeros un trocito. Ya había oscurecido. El clima era templado, aunque por momentos amenazaba lluvia. La sucesión de caras a la luz de los faroles inquietó su imaginación. Tuvo la impresión de que podría caminar eternamente en la atmósfera estimulante de la ciudad, rodeado por el misterio de cuatro millones de vidas privadas. Miraba las casas al pasar, maravillándose de lo que ocurría detrás de las ventanas, tan bien iluminadas. Ponía los ojos en las caras de la gente que cruzaba y veía cada una de ellas animada por un interés desconocido, criminal o generoso. Esto es del Club de los Suicidas, de la primera novela, capítulo La aventura de los coches de punto. Bien. El capítulo La aventura de los coches de punto dentro de la novela, no sé si me he explicado. Vamos a coger un poquito del diamante del rajá. Cierro los ojos, abro aquí. Seguimos en la oscuridad. Despertó en la oscuridad, que atenuaba apenas la lamparilla de noche. Por el ruido y el movimiento, se dio cuenta de que el tren mantenía su velocidad. Se sentó, presa de un miedo pánico, pues lo habían atormentado sueños intranquilos. Tardó unos segundos en recobrar el dominio de sí mismo y cuando volvió a acostarse, ya no le fue posible conciliar el sueño. Se quedó despierto, con los ojos clavados en la puerta del lavabo y el cerebro poseído por una violenta agitación. Se puso el sombrero sobre la frente para escudarse de la luz y recurrió a los expedientes de costumbre, como contar hasta mil o tratar de no pensar en nada, con que los enfermos experimentados atraen el sueño. Todo fue inútil. Lo hostigaban media docena de ansiedades distintas. El viejo, al otro lado del coche, asumía las formas más alarmantes. Y cualquiera que fuese la postura que adoptara, el diamante que guardaba en el bolsillo se volvió una verdadera incomodidad física. Le quemaba. Era demasiado grande. Le lastimaba las costillas. Durante fracciones infinitesimales de segundo, estuvo varias veces a punto de arrojarlo por la ventana. Arrojará el diamante, se lo quedará, conseguirá venderlo. O quizá el viejo que le acompaña en el coche termine de alguna manera esta trepidante novela de aventuras. Preparaos en un ambiente nocturno, oscurito, sin mucha luz. Es lo ideal para discernir los misterios de ambos libros. El club de los suicidas, persecución del asesino, el diamante del rajá, apropiación indebida con o sin devolución. Lo sabréis si lo leéis. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo. Y hasta el próximo WhatsApp, de verdad, en serio. Siempre que se me olvida apagar el WhatsApp, el volumen me entra un WhatsApp. Y cuando no me olvido, cuando me acuerdo de apagarlo, entonces no me llama nadie. En fin, gracias por vuestra atención. Hasta el próximo vídeo. Chao.